Alejandro por tu exposición y a continuación vamos a dar lugar a la doctora Ruth Carrondier. Vamos a ver aquí, Ruth, muy bienvenida. Ruth representa a FAO. La doctora Ruth Carrondier es oficial de la nutrición en la oficina regional de FAO por América Latina y el Caribe. Ruth tiene una maestría y un doctorado en nutrición. Ha trabajado como nutricionista con diferentes organizaciones de las Naciones Unidas como la OMS, UNICEF y FAO desde el 2002. Es erudita en la composición de alimentos y se interesa vincular la nutrición, la biodiversidad y la agricultura para mejorar la malnutrición. En el 2015, la doctora Carrondier recibió el premio Nevin Screen Show, el premio más relevante en el área de composición de alimentos. Bueno, Ruth, estamos muy ansiosas esperando tu presentación, así que bueno, tenés 15 minutos para contarnos y compartir esta experiencia. Muchas gracias y adelante, por favor. Sí, muy buen día a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este webinar para presentar para presentar la alimentación saludable para enfrentar los problemas de malnutrición. Y quería añadir que no es solamente por los problemas de malnutrición, pero también en esta época de COVID-19 para fortalecer el sistema de inmunidad del cuerpo nuestro. La pregunta principal es, ¿cómo vamos a alimentar el mundo? Tenemos dos grandes ejes, posibilidades. Podemos comer lo que comemos, si faltan algunos micronutrientes, vamos a añadir con fertilización o con suplementación. O, como es a la derecha, queremos que toda la gente en todo el mundo tienen la posibilidad y quieren comer una dieta saludable, que es llena de frutas y verduras que están sanas y seguras. Sabemos que en los años recientes la obesidad, el sobrepeso aumentó muchísimo, mientras que la subalimentación está decreciente. Es un poco diferente en todos los países, pero se ve que la obesidad es más importante en todos los países en comparación con la subalimentación. Por la deficiencia de micronutrientes, se ve que en Latinoamérica, en todos los países tenemos un problema de deficiencia de micronutrientes. Entonces, depende del país, un poco más o un poco menos, pero tenemos todos un problema de prevalencia de anemia, de defensa de vitamina A, de zinc o de calcio. En el pasado, la pobreza fue vinculada con la subalimentación, pero hoy día es más vinculada con la obesidad. Y con el COVID, la subalimentación es presente de nuevo. Y muchos querían decir que la responsabilidad de lo que come la gente es una responsabilidad individual, pero no es la verdad. Como vivimos en un sistema alimentario, los cooperativos y el Estado tienen una responsabilidad igual. Esto quería presentar el sistema alimentario que tiene cuatro ejes. La producción, la transformación, la comercialización, el consumador. Y si queremos que haya un cambio del consumo de los alimentos, debemos cambiar todo el sistema alimentario, todos en la misma dirección. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, por la producción, podemos tener una agricultura más sensible a la nutrición, más diversificación, más biodiversidad, que hoy día no utilizamos tanto. Por el consumidor, podemos hacer educación nutricional. O el dictado de alimentos para informar mucho más que es sano. Y con las publicidades, podemos también la vincular con más sanos, con alimentos más sanos. Y reducir por los alimentos menos sanos, como lo hicimos acá en China. La otra pregunta muy importante es, ¿qué determina lo que comemos? Tenemos tres ejes, lo que queremos, lo que sabemos y lo que podemos. La FAO muchas veces se concentraba en los alimentos disponibles con la producción. Y también el saber, los conocimientos a través de la educación nutricional. Pero sabemos ahora, lo que es el más importante, la determinación, lo que comemos es el querer. Las emociones vinculadas con los alimentos y el gusto. Y acá en el gusto, en las emociones, la publicidad es en esta que se enfoca. Se enfoca y al fin vamos a querer comer mucho más alimentos llenos de azúcar, de sal y de grasas. Creo, quería presentar un poco más el deseo de comer azúcar. Eso existe, siempre va a existir en el futuro. Pero lo que cambia es, en el pasado, la gente comía mucho más las frutas y miel que son llenos de vitaminas y minerales, pero no tan de energía. El resultado fue que a la época no veíamos tanto la obesidad. Y hoy día, ¿qué hace la gente? Con la publicidad, el gusto cambió. Y ahora comen mucho más pasteles, galetas, bebidas azucaradas. Porque ahora tienen un nivel muy alto de dulzura en los alimentos. Y por esto, muchas veces, la fruta, que no está tan llena de azúcar, la gente no piensa que les gustaba comer las frutas. ¿Y qué es una dieta saludable? Es de comer muchos alimentos diferentes, de diferentes colores, de diferentes grupos alimentarios. Deben ser llenos de granos enteros, de legumbres, nueces y una gran cantidad de frutas y verduras. Por ejemplo, la FAO-OMS recomienda comer 400 gramos de frutas y verduras al día. Y como he dicho antes, es muy importante esta fruta y verduras para fortalecer el sistema de inmunidad por tener un cuerpo que puede luchar contra el COVID-19. La dieta saludable debe contener cantidades moderadas de huevos, lácteos, aves y pescado y pequeñas cantidades de carnes ramos. A la vez, debemos restringir los alimentos altamente procesados y las bebidas azucaradas. Minimizar, freír y usar poco plazo. Es mejor los alimentos frescos y congelados que los alimentos enmarados. ¿Y de dónde vienen estos alimentos? Tenemos la agricultura convencional y la agricultura orgánica. Y sabemos que las variedades mejoradas contienen más agua y puesto una densidad de nutrientes menos. Utilizan mucho la monocultura y poco la biodiversidad. Utilizan mucho los pesticidas y los fertilizantes y por esto tienen un más alto nivel de nitratos y de pesticidas. En vez, los alimentos orgánicos, como no utilizan las pesticidas y los fertilizantes, tienen menos nitratos y pesticidas. Y en general, también un contenido menos de agua y por eso una densidad de nutrientes un poco más alto. Además, utilizan mucho más la biodiversidad existente y muchas veces esta biodiversidad contiene mucho más micronutrientes. Y también más antioxidantes porque las plantas tienen más estrés y muchos de los antioxidantes están componentes que fabrica la planta para protegerse. Por la densidad de nutrientes hay mucho poco investigaciones y dicen en general que no hay una gran diferencia entre los alimentos convencionales y orgánicos. Pero esto es al mismo nivel de la variedad. Pero como lo dije antes, los orgánicos utilizan mucho más la biodiversidad y contienen mucho más micronutrientes. Pero lo que falta son más investigaciones de contenido de nutrientes. Ahora tenemos muy pocos datos y pocos datos de buena calidad. Por ejemplo, en Argentina, cuando estuve, encontré mucho la biodiversidad en los mercados, pero ningún de estos alimentos están en la tabla de composición de Argentina o de Latin Foods. ¿Qué significa? Que los alimentos de la biodiversidad no conocen la composición de los alimentos y por esto no los podemos promover. Y esto es un estudio que hicimos con colegas. Se ve que hay un rango más grande por los micronutrientes que por los macronutrientes por la mayoría de los alimentos. Y quería hablar un poco más del plátano. Por ejemplo, se ve que hay un muy grande rango de contenido de betacarotin que es el precozo de la vitamina A. Es muy significativo, muy significativo, este rango. Y la pregunta es, ¿tiene un impacto a la nutrición? Y quería decir que sí. Por ejemplo, la misma cantidad del plátano de Cavendish que se utiliza mucho en el mundo, que se produce mucho en el mundo, contiene casi cero de vitamina A. Y por esto, si se come mucho de estos alimentos, hay una deficiencia de vitamina A. Pero, si se come otras plátanos, por ejemplo, el Util Lab, que es esta, que es naranja, con el mismo cantidad, podemos tener más que 200% del aporto de vitamina A. También, lo que es muy importante, por ejemplo, por Bolivia, a una época se reemplazó la quinoa por el arroz. Tienen la misma energía, pero se ve que la quinoa tiene mucho más proteína, fibra dietética, y eran polacos. Y este cambio de un alimento significaba a la época que aumentó la deficiencia de micronutrientes en la población. Esto es un cálculo teorítico para decir que, si cambiamos la producción y tenemos en cuenta el contenido de los nutrientes, podemos eliminar la deficiencia de vitamina A con una producción más alta en el nivel de la vitamina A en los productos. Estos son los rancos, y si vamos a producir en el rango alto, la producción es igual a más de la ADI, tres veces más. Pero ahora producimos mucho al rango mínimo y por estos tenemos la deficiencia de vitamina A en la parte de los países. Si vamos a comer una dieta de acroiris, significa de muchos colores, de la biodiversidad, de orgánicos y no orgánicos, podemos eliminar muchos de la malnutrición que vemos ahora. Y sabemos que si hoy día vamos a decidir que vamos a hacer otra en el futuro, podemos llegar que al futuro, también hoy día, nosotros como nuestros hijos van a querer y poder comer alimentos de la dieta saludable y no los alimentos chatarra. Tenemos la responsabilidad como Estado, comer entre empresas, nosotros los consumidores, de cambiar algo, cambiar el sistema entero para que todos queremos y podemos comer muchas frutas y verduras y una dieta saludable. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Ruth, primero agradecer a los exponentes anteriormente, Alejandro y a vos, Ruth, por respetar los tiempos. Gracias, excelente exposición. Seguramente hay ya mucho interés, van a tener muchas preguntas al final. Gracias por compartir semejante información. Quiero decirles también a todos los oyentes que Ruth tiene más de 200 publicaciones, incluidos artículos científicos, capítulos de libros, documentos de orientación técnica y política y bases de datos, tablas y herramientas. Digamos, este tema genera mucha curiosidad y mucha necesidad de investigar y de conocer todos estos datos más profundamente, por lo que te vamos a pedir, Ruth, que nos orientes a links y demás que nos dejen para poder compartir con todos los participantes. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ruth, por tu exposición. Bueno, les cuento que ya se van sumando preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Bueno, entonces, de esta manera le agradecemos a Ruth y vamos a dar...